Que difícil lo que me hace, ya que todo es equipaje, desde dura tu vida caminar. Y esta realidad final, que sería atacada, aunque sea el cante de un car. Cada noche, cada iglesia, cada paso en mi carrera, y la tropa en mi última canción. Cada fe está postergada, la salida y la llegada, y el oxígeno y respiración. El aplauso es para usted.